Hola a todos, mi nombre es Javier Rafael Torres Vergara, soy estudiante de la Corporación Universitaria del Caribe SECAR y el día de hoy les vengo a hablar sobre mi experiencia de movilidad la cual realicé el semestre anterior en la Universidad Tecnológica de Panamá y en la cual realicé dos materias. Esto fue una experiencia gratificante y enriquecedora para mi perfil profesional debido a que conocí a muchas personas de otros países la cual me ayuda a conocer otras culturas. Para mí fue muy valioso conocer la cultura de un país como es Panamá porque aprendí sus tradiciones, cuáles son sus lugares más importantes y qué y qué los identifica ellos como panameños. Para mi nivel profesional fue muy importante realizar clases con otros maestros debido a que estos tienen diferentes métodos de aprendizaje y esto fue muy valioso para mi formación.